En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Hace 36 años, un 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a la determinación del pueblo nicaragüense, puso término a décadas de opresión por parte de la dictadura somocista. Miles de nicaragüenses acuden a la Plaza de la Revolución a celebrar con alegría, algarabía, pero sobre todo, con mucha seguridad, esta fecha insignia de liberación. La Policía Nacional dio a conocer una serie de medidas que permitirían la paz y resguardo en el desarrollo de esta actividad. Se define como perímetro de seguridad el espacio comprendido dentro de los siguientes puntos de referencia. 1. Por el este, desde los semáforos de La Roelo, pasando por la rotonda Rubén Darío, hasta los semáforos de Enel Central. 2. Por el oeste, desde los semáforos de Enel Central, pasando por los semáforos del barrio Jonathan González, girando a la izquierda a la rotonda del Huehuense, luego hacia el norte, pasando por el Estadio Nacional, Instituto de Medicina Legal, hacia los semáforos, donde fue las delicias del Volga, continuando hacia el norte, donde fue el arbolito, hasta la costa del lago Solotlán. 3. Por el norte, Toda la parte costera del lago Solotlán comprendida, de donde fueron los Balcanes, pasando por Puerto Salvador Allende, continuando hacia el este, hasta llegar al punto de la costa del lago, ubicado de los semáforos de La Roelo, hacia el norte. 4. Por el norte, labores de vigilancia, patrullaje y regulación operativa del tráfico de vehículos sobre las vías de acceso, alrededor y al interior de los perímetros de seguridad, son acciones policiales que serán ejecutadas en este día. El personal de seguridad privada, institucional y vigilantes particulares, podrán permanecer con sus armas reglamentarias únicamente dentro de las instalaciones que recuerdan. 2. Para la custodia del traslado de valores, cumplirán con las disposiciones y regulaciones establecidas por la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional. Para brindar mayor seguridad, la Policía Nacional estableció una serie de prohibiciones. 3. Se prohíbe portar armas de fuego cortantes y municiones. 4. La transportación de sustancias explosivas e inflamables y otros materiales relacionados en todo el territorio nacional, de las 6 de la tarde del día sábado 18 de julio a las 6 de la mañana del día lunes 20 de julio de 2015. 5. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en ambos sentidos de las vías principales que afecten la movilización de caravanas. Todas estas acciones serán ejecutadas con el único objetivo de que esta celebración se realice en paz, orden y seguridad.